¿Qué significó haber participado en conjunto con clubes importantes de la Argentina? Un orgullo. Yo soy porteña, hace 12 años que estoy acá, hace 11 que empecé la escuela y yo siempre les cuento a las chicas la diferencia que tenemos lo que es en el interior a lo que es Buenos Aires. Y haber llegado y participar de igual a igual con gente que tiene otro nivel desde lo económico hasta lo que es accesible, digamos. Nosotros si queremos comprar patines hay que comprar en Buenos Aires. Fue la verdad una experiencia única. ¿Con cuántas chicas viajaste? 23, 23 patinadoras compitieron esta vez y viajamos con un grupo de padres y familiares, 55 personas. ¿Edades? Y van de los 6 a los 17. Bueno, y al lado tuyo tenés a una campeona. Sí, tengo muchas. Pues yo no evalúo las puntuaciones. A mí, cada una, tengo nenas que han quedado sexta, pero eran 13. Entonces también yo siempre, a mí me encanta la competencia. Siempre que sirva para el crecimiento. Yo le suelo inculcar que el primero, segundo, tercer puesto da lo mismo. Siempre que vuelvas intentes superarte. Uno compite contra sí mismo, me parece. Pero sí, bueno, pongámosle, ya ganó en una categoría alta con chicas que vienen fogueándose bastante. Es más, acababan de llegar de Chile y nosotros veníamos de Berrotarán. Esa es la diferencia, digamos. Nosotros tenemos tres torneos al año, ellas tienen tres al mes. Pero bueno, acá estamos. Lara, felicitaciones en primer lugar. Y bueno, contanos un poquito lo que fue tu experiencia de poder participar a nivel nacional. Cosa que no tenías esa experiencia y antes, bueno, competidoras mucho más calificadas quizás. Sí, bueno, muchas gracias primero. Fue una experiencia muy linda porque la verdad que fue la primera vez. Y ganar el primer puesto fue un orgullo también. Y encima competir con chicas que ya estaban avanzadas, mucho más avanzadas que yo. Fue una experiencia muy linda, la verdad. La verdad que fue una experiencia muy linda. Nos contaban que, bueno, la chica que sale detrás tuyo, bueno, había tenido una muy buena participación en el Open de Brasil. Sí, sí. Me enteré yo también al mismo tiempo y me pareció muy raro, la verdad. Pero bueno, lo disfruté mucho. ¿Qué decía la gente cuando de repente apareció esta faldense que nadie tenía en cuenta y se quedó con el primer lugar? Y se sorprendieron demasiado porque la verdad que ganarle a chicas que son más superiores en el nivel es muy complicado y muy raro también a veces. Pero por eso fue una sorpresa muy grande ganar el primer puesto. Me imagino que, bueno, para vos, lo decía recién Karina, más allá de los resultados siempre lo importante es competir. Pero ahora te queda también un poco la responsabilidad de decir, bueno, soy el espejo de tantas chicas que están alrededor tuyo. Claro, ser el ejemplo, digamos. Pero bueno, cada día vamos mejorando más y es lo que se logra. ¿Hace cuánto patinás, Lara? Hace nueve años. ¿Y qué es el patín para vos? Y es más que un deporte, es una pasión, es un sentimiento que se demuestra deslizando las ruedas en la pista y mucho más que un deporte. Bueno, Lara, felicitaciones nuevamente y ojalá que sigan los éxitos y que puedan seguir participando a nivel nacional y representando a la falda de esta manera tan importante. Muchas gracias, gracias a vos. Gracias, Karina. Y bueno, de verdad, un laburo bárbaro el que estás haciendo, lo sabemos, lo seguimos todo el tiempo. Y bueno, en este caso reflejado con resultados allí en Pergamino. Sí, con resultados y con equipo, que es lo que más importa. Si me permitís, los invitamos a todos nuestros torneos. Tenemos un torneo regional el 6 de agosto acá en la falda y traemos un torneo del nivel de que fuimos el 15, 16, 17 de septiembre también acá en la falda. Que van a venir gente de Chaco, Buenos Aires, Santa Fe y Rosario. Gracias. 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 Gracias.